¿Qué es el día de la victoria? Que durante Navaratri hemos invocado y hemos honrado para que supere todas estas tendencias negativas y nos libere de ellas. Esto es lo que hemos ido haciendo durante estos nueve días con los trabajos propuestos y con el plan de alimentación que algunas personas han estado siguiendo. Durante estos nueve días hemos ido superando cualidades o gunas como se conocen en la Ayurveda. Los tres primeros días hemos superado a Tamas, que es la cualidad de la inercia, la dejadez. Y hay aquí quien ya ha caído en el plan. Estos primeros días fueron los más críticos porque reinaba esa energía de no querer hacer, de dejarlo para luego, de pereza. Y los siguientes tres días después de Tamas, de la pereza, pues hemos conectado con Raya Guna, que es la acción. Nos ponemos más en serio a tomarnos el trabajo personal y la alimentación con más voluntad y nos ponemos manos a la obra. Y los tres últimos días ya llegamos a Sattva Guna, que es la pureza, el bien. Sabemos que hemos sobrado sabiamente, que nos hemos dedicado un tiempo para nutrir, para hacer las cosas mejor y hemos aprendido durante este caminito de un poco más de una semana, de nueve días. Después de estos nueve días de trabajo, de meditación, nuestra mente ya está más en el momento presente. El Sattva, esta energía pura, está más alta. Tienes más claridad, más tranquilidad y paz. Hay más apertura. La mente está más centrada. Y con ese estado mental, cualquier cosa que empieces, pues definitivamente será más exitosa. El último día que es hoy, es el día de la victoria, donde la Devi es la ganadora de todos estos demonios. Y es una hermosa oportunidad para ir hacia adentro, profundizar, experimentar esa Shakti que está imprendiendo toda esta creación y que puede guiar nuestra vida. Como práctica para hoy, vamos a hacer un ritual de purificación. Purificación de tu casa o de tu habitación, del lugar donde suelas estar más. Puedes hacer una limpieza profunda en tu casa, ordenarla, encender velas, inciensos, ahumerios. O purificar el espacio con mantra. O si tienes tinshas, cuencos tibetanos, pues también sería perfecto. ¿Qué mantra hay que usar? Lo tienes en el grupo de Telegram y allí te lo he compartido como siempre. Vas a hacer una meditación enfocada en la gratitud por todas las bendiciones que hay en tu vida y por todas las victorias que has experimentado. También te pasaré esta meditación. Y vas a realizar un ritual de gratitud en el que agradezcas por todo lo que has logrado en el pasado y lo que esperas lograr en el futuro. Para esto puedes encender velas o incienso, crear un altar con algo que sea significativo para ti. Puedes hacer una ofrenda ya sea a la divinidad como agradecimiento por su energía, por su guía. O una ofrenda hacia ti por tu dedicación, tu trabajo o a quien tú sientas realmente. Y como práctica de yoga incluye posturas que te hagan sentir fuerte como Tadasana, la postura de la montaña. Virabhadrasana, la postura del guerrero. O también Utgadasana, la postura de la silla. Esto es también para todos los doshas. Tendrás la ficha descargable en el grupo de Telegram. Hoy es un día de practicar la gratitud, de tomar un momento para reflexionar sobre todo lo que tienes en tu vida. Practicar la gratitud con todo, desde que te levantas a agradecer por un día más, por tener una cama donde descansar tu cuerpo, un techo donde refugiarte, comida que llevarte a la boca, unos pulmones para respirar, el prana, el aire, la vida. Agradecer por tu familia, aunque no sea perfecta, porque puedes crecer aprendiendo mucho con ella. Agradecer por todo lo que haya en tu día a día, como si es soledad o tristeza. Agradece también, porque gracias a esa tristeza, a esos sentimientos, podrás reconocer la alegría y podrás tomar un camino que te haga estar más feliz. Buscar soluciones. Agradecer por las bendiciones, las oportunidades que has recibido en el último año y por las que vendrán en el futuro. Y yo te doy las gracias a ti por estar ahí, porque si no este canal no tendría sentido. Gracias por suscribirte, gracias por compartir, gracias por darle un me gusta a este vídeo, porque así también me estarías ayudando a que YouTube entienda que este tipo de contenido es relevante. Gracias, gracias, gracias. Gracias por cuidarte. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti.